El dicho morriba, dice啦, madre, ¿pa' qué te abasteaste? Y dicen, ah, es que te va calórico, papá también te abaste, se la abraza chupacá, ¡Ay, no me quino bendito! ¿Cómo fue eso? El dicho es madre para los hijos, pero vos solito, porque ya no es una misma juventud, la ayudante de vosotros fue, fue muy triste, y muy pobre. le decía siéntate aquí y ahí te quedaba sentado como pendejo 3, 4 horas cómete los rigoles y me los comíes los rigoles de gusto oiga el picho malo de hoy día le pones carne, espagueto y papas de la tercera y el picho malo es como no no lo quieres, no lo quieres y la señora a quien lo quiere, que le doy, que le doy sale un putazo de los hijos y el peidejo es carne, tato se me suelte con mi carne cuando me volvía de lengua, aprende conmigo pues sí, a lo mejor es que digas que no somos humanos antes una vez mi mamá me puso frijoles y el chico mataba ya como a 5 metros de hoy a 5 metros de hoy se sentía así al grano un frijol como el día de la mamá estaba en medio día que el putazo yo que le mató su putazo a la tía dos días cuando el cinco chuegos ¿no? a la tía a la tía a la tía se va a ser o a la tía se va a ser los retoñitos a la tía y los amanejitos tan culpazo a la tía porque la gente era un pinche pez ahorita los hijos son de 40 los pinche muertos es mamales chicas y no se digan los hijos que piden que el puto muerto es bonito miren los muertos miren los muertos cuándo han trabajado en sus cabros una pinche preocupación de los muertos los otros caen como parecen juguetes que eran